Con variadas actividades, estante de comidas, solistas, grupos musicales invitados, show infantil y muchas ganas de pasarlo bien, los vecinos y vecinas de Villa Centenario de Puerto Varas celebraron a lo grande su aniversario número 15. Todo comenzó el pasado día sábado 7 de noviembre a las 10.30 de la mañana en un escenario instalado para la ocasión y donde fueron itinerando durante el día varios números artísticos en un trabajo en conjunto entre la Junta de Vecinos, liderada por su presidenta Anita Pérez, y la Municipalidad de Puerto Varas a través de la oficina de organizaciones comunitarias. Las familias completas llegaron a disfrutar de esta celebración que contó con la presencia de la Agrupación Bordelago, Agrupación Pumetán Maguín, Show Infantil, Joana Seguil, Agrupación Armónica del Sur, Voces Licarayén, Rayén Alma y Folclor, Víctor Hugo Coronado, Agrupación Dinámica Corporal y Gran Cierre con los Relámpagos. Me pareció excelente y muy bueno y muy bonito porque además que lo tocó el día hermoso y todos los invitados, los grupos que teníamos, todos llegaron y están muy contentos los vecinos porque fueron muchos los grupos, principalmente por la Junta de Municipalidad de Puerto Varas que nos ha apoyado siempre y el señor alcalde de Álvaro Bergen que se ha aportado y los invitados que si la ayuda de la municipalidad no pudiéramos haber salido adelante con esto pero estamos demasiadamente agradecidos. Y este año el municipio, a raíz también de la solicitud que nos hizo el alcalde, tratamos de hacer una linda actividad en conjunto con los vecinos, se trabajó en manera conjunta, el municipio por un lado, las juntas de vecinos, las asociaciones también que hay dentro de la misma villa y quisimos hacer este lindo espectáculo para que la gente disfrute, para que puedan también tener un tiempo, ¿no es cierto?, de compartir entre vecinos, que puedan compartir la familia de una serie de espectáculos musicales infantiles también para los niños. Así que la verdad que estamos muy felices, muy contentos porque de alguna manera durante todo este año hemos estado yendo a distintas poblaciones emblemáticas de nuestra ciudad y hemos estado llevando alegría, hemos estado llevando disfrute para que también la gente pueda pasar un tiempo agradable, para que puedan compartir en familia, para que puedan salir de su rutina y eso es todo gracias, ¿no es cierto?, a las gestiones que ha realizado el alcalde en conjunto con las organizaciones sociales de cada población. Así que estamos muy contentos, muy felices, también esperamos un verano auspicioso en este tipo de materia y creemos también que la gente está contenta y feliz porque así lo han hecho sentir. Así que muy contentos, muy felices y a seguir trabajando juntos para el desarrollo de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!